Es peor que un virus, porque a pesar de la cuarentena, esta no ha dado tregua, ha continuado ejerciéndose, pero ha mutado, ¿no? Hay otras maneras, claro, no hay gente en la calle, no hay que robar, aunque ya están comenzando a robar inclusive víveres, si uno va al mercado se pueden robar el carrito de compra, pero en este tiempo en el que hemos estado metidos en casa y también muy pendientes de las redes sociales y hemos estado muchísimo tiempo en línea, pues ahí, por ahí se van filtrando los delincuentes, ¿no? Por ejemplo, falsos registros para bonos del Estado, suscripciones para ver series por Internet, usted confía, coloca ahí la información en su tarjeta de crédito y lo estafan, son delitos informáticos que se están cometiendo durante la cuarentena. ¿Cómo podemos evitarlos? Vamos a hablar con el coronel Orlando Mendieta, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Coronel Mendieta, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Mávila, ¿qué tal? Qué gusto atenderla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Coronel, díganos, ¿qué tipo de delitos informáticos con qué han estado estafando? ¿Cuáles son los más comunes en estos tiempos de pandemia? Bueno, desde el mes de marzo que se dio el estado de emergencia por el tema del COVID-19, los delitos que se han incrementado dentro de todo el paquete que vemos del informático, que es una ley especial, se ha incrementado el delito informático contra el patrimonio, lo que es el suave informático, lo que es transferencias bancarias y compra por Internet. Y compra por Internet, ha desaparecido porque no se ha estado hablando, pero sí se ha incrementado el tema de lo que es transferencias bancarias, ¿no? Es lo que más se ha incrementado. Y entonces, ¿cómo que llegan? ¿Como correos? ¿Como mensajes de texto? ¿Me escucha, coronel? Sí, mire, la forma como llega a las potenciales víctimas es mediante el Internet. Básicamente, lo que son correos electrónicos, lo que son los mensajes de texto, porque ahora estamos todo el día con el teléfono en la mano, que es lo más versátil, lo más dinámico. Y los delitos informáticos afuera tienen clara, ¿no? Entonces, ellos llegan las indicaciones, ya sean por links o por los mensajes de texto, que se conocen en un informático de los delitos como el snitching, y en el cual aparece, pues, se pasa por víctimas bancarias, centros comerciales, empresas internacionales que dan servicios de cables, entidades del Estado, en el cual todo tiene que ver, en gran parte, por ejemplo, el tema del COVID, el tema de que te van a dar premios, te van a dar incentivos económicos, te van a dar atenciones en el centro de salud. Es decir, buscan la forma en la cual lo que ellos siempre van a buscar en el nivel informático va a ser tus datos. Ellos trabajan en base a la base de datos, por eso es el tema del snitching o del snitching, que al final lo que ellos hacen es pescar tus datos para posteriormente obtener lo que ellos tienen, es tu número de cuenta bancaria, tu número de claves, tu número de accesos, para poder ingresar y hacer las transferencias bancarias que son los delitos que se han presentado, las delitos que se han presentado, las delitos que se han presentado en la dimisión, ¿no? Y para que ellos obtengan esa información, ¿es porque uno se los proporciona, o basta en hacer clic en esos enlaces que ellos colocan ahí para aquellos curiosos, ¿no? ¿O piensan que tienen un bono, un premio? Bueno, ahí es bueno aclarar a la población de que muchas veces cuando tenemos la denuncia, ellos te dicen el premio, me han chaqueado. Pero cuando hacemos el trabajo del campo, ya desde el año pasado estamos trabajando acá en la dimisión, y el trabajo del campo y la experiencia, lo que nos ha indicado y lo que nos arroja es que el tema ha sido por error humano. La gente a priori no hace que ha sido objeto de la pesca, del phishing por parte de estos delincuentes, y efectivamente ellos, por los pasos que ellos siguen, que ellos te incentivan o motivan en la víctima el tema de que obtener algún beneficio, comienzan a obtener sus datos, ¿no? Tu número telefónico, como te digo, tu número de cuentas, tu número de claves, poco a poco van obteniendo y van pescando, o sea, la minería social en este tema, y obtienen tus datos, ¿no? O sea, a final pescan y obtienen tus datos, por supuesto que te ponen en un momento difícil, porque dicen, te voy a regalar algo, y por supuesto el ciudadano, la potencial víctima, pues, accede, ¿no? A dar sus datos, y es como ellos comienzan a operar y a obtener, pues, para la policía bancaria que tuviera una cuenta en algún banco, ¿no? Coronel, hay muchos niños, muchos jóvenes que están por estos tiempos de cuarentena, y porque su educación es remota, están más expuestos a las redes sociales, están más expuestos a Internet, por lo tanto, los peligros crecen. Ustedes también están en la mira de estos pedófilos, estos depredadores que van detrás de los jóvenes, detrás de los niños a través de Internet. Así es, gracias a Dios, gracias a Dios, en lo que empezó esta cuarentena, increíblemente, tenemos únicamente dos denuncias, nada más, por lo que vemos nosotros, que es el grito contra la indemnidad, que es la libertad sexual, proposiciones a niños, niñas o adolescentes con fines sexuales, con niños tecnológicos, tenemos dos denuncias, y parece que la permanencia ahora de los padres o de la familia, en el entorno, en el hogar, está pretendiendo que hay un mayor control con nuestros hijos, con nuestros menores, y no se está presentando, gracias, no se está presentando, no hemos tenido muchas denuncias, a lo que sí se daba con mayor incidencia, antes de que se quede el tema de la cuarentena. Importante lo que dice usted, doctor, entonces, la presencia de los padres de familia, en el espacio, en donde están los hijos, interactuando con sus compañeros, teniendo estas clases remotas, espanta a estos sujetos, que precisamente lo que buscan, es la vulnerabilidad. Muchas gracias, muchas gracias, por esta comunicación, Coronel Orlando Mendieta, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, no confíe en esos correos, no confíe en esos links, que le dicen, aquí usted ingrese sus datos, o se ha hecho ganador de un bono, vaya a cobrar su bono, no, 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 los bancos nunca le van a pedir información, no compartan la información de su tarjeta de crédito, son las 12 y 16, ya volvemos. Gracias.